¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB continuamos recorriendo la ciudad recorriendo las zona en donde se están llevando a cabo esta contienda electoral dos mil veintiuno estamos en la casilla bueno la sección mil novecientos setenta y dos ubicada aquí en el salón de convenciones de la Cruz Roja en donde en estos momentos pues bueno se lleva a cabo esta esta celebración esta celebración electoral están todos realizando lo correspondiente en esta en esta zona en esta zona están los representantes de casilla me comentan que únicamente faltó una persona y fue la que retrasó un poco retrasó un poco la la participación pues de las personas y sin embargo pues bueno a la llegada de el personal de INE realizaron lo correspondiente y entonces pues bueno se realizó lo necesario ser ser de prensa señora estoy registrado soy de prensa y bueno llegaron nos están preguntando el personal de INE y es que hace unos momentos traíamos un chaleco como los de ellos para ser sinceros traemos un chaleco de reportero pero pues bueno nos estaban mucha gente nos preguntaba nos estaba haciendo muchas preguntas y preguntas y algunos pues ya molestos por la situación de que estaban comenzando tarde pues hoy determinamos quitárnoslo y ahorita pues nos están preguntando quiénes somos qué hacemos pero bueno tal como lo muestro estamos acreditados estamos registrados para poder realizar nuestro trabajo periodístico aquí en lo que viene siendo las pues las donde se llevan a cabo las elecciones esto sucede en estos momentos aquí en la casilla de la sección 1972 de la cruz roja todo bajo control todo bajo en orden y lo que nos comentan únicamente faltaba una persona ya hubo un voluntario ya se encargó de suplir a esta persona que no vino a realizar pues su labor en este lugar o más bien el compromiso que 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 se echó al momento de que es de aceptar pues el representante de casilla no vino el día de hoy y bueno aquí estamos tal como lo estamos observando ahí lo están realizando bajo las estrictas medidas de sanidad de están proporcionando gel antibacterial a las personas que van llegando y tal como lo tienen a la vista está está fluido está fluido las elecciones en este lugar hay personal de seguridad pública como en todas las casillas y pues bueno si usted no ha venido a votar y le toca esta sección le comentamos que está está libre la casilla de la sección 1972 hace unos momentos nos reportaban que había molestia en este lugar sin embargo pues bueno el llegar seguridad pública municipal se dieron cuenta de que era por la falta de uno de los funcionarios uno de los que se iban a ser representantes de casilla sin embargo pues bueno ya ya eso fue solucionado rápidamente y que nos comentan que a las 8 con 20 minutos comenzaron con las votaciones esto sucede en estos momentos en la sección 1972 aquí en la colonia Lázaro Cárdenas soy Adrián de los Santos de Noticias PB los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB muy buenos días